La sigla, ¿qué es lo que significa? En definitiva, los entrenadores de Colombia están obligados por el Estado a registrarse, ser reconocidos por el Estado, por el Ministerio del Trabajo y a capacitarse en otras competencias laborales aparte de las tenísticas. No se mete el Ministerio del Trabajo en lo que es la capacitación del tenis, pero sí lo registra en conjunto con la Federación. Es, por el momento, un gol de media cancha del tenis colombiano que no está, de acuerdo a lo que hemos visto, en el tenis mundial. ¿No? Están todos ahora obligados. No, no puede, más aún, no puede contratar un club, no puede haber nadie dando sin el certificado del famoso Sena, ese colazo. ¿Por qué se creen que haga algo de esto, Diego? ¿Por qué llegamos a esto? La verdad es que, como estoy seguro que lo hacen todos los profesionados acá, lo que todos buscamos es un compromiso docente desde el primer día que llega el aspirante a querer convertirse en un profesor de esto. Entonces, una vez que conseguimos ese compromiso, nos va ocurriendo que con el tiempo, normalmente ocurre a mitad de año, cuando empiezan con las horas de práctica de la enseñanza, que empiezan tus cuestionamientos, van a decir, pero ustedes me piden a mí que reconozca que estén registrados, ustedes me piden a mí que yo tengo que hacer esto y esto, que no puedo dejar estas horas, ta, 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 ta. Y yo veo en el club que voy que de repente está fulano que es un desastre y está trabajando y tengo que ir a dar clases con él y ni siquiera puede evaluarme, o sea, todos los lineamientos didácticos que nosotros les damos a lo mejor para que lleven adelante una clase X. Y dice, ¿y quién me va a evaluar? O sea, esa orden práctica de la enseñanza, ¿me la firma quién? Si no hizo el curso, no entiendo, dice, ¿cómo es entonces todos los valores, entre comillas, de defender la profesión que me están transmitiendo desde dentro del curso, lo veo que afuera no están? O sea, la pregunta concreta es, Sol, Diego, ¿para qué carajo me voy a anotar? ¿Para qué carajo me voy a inscribir en TENIS Argentino? Sí, sí, no, no, en TENIS Argentino no. TENIS Registrado, perdón, en TENIS Registrado. Y dice, si al final salgo, bueno, entonces, este es un vacío que nosotros activos, no tenemos cómo defenderlo. ¿Está? Entonces me dice, vos me decís que tengo que hacer esto porque la asociación te exige a vos que yo haga esto, 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 esto y esto. Pero salgo acá y estoy solo. Yo esto no lo siento, yo esto no lo siento ni como un ataque, ni nada. No, no, no. Porque vos sabés que estoy movado. Lo único que tengo que hacer yo es, me senté, para que ustedes lo sepan, me senté cuatro horas con Romani, vimos la ley del deporte de Argentina, vimos un solo vericuento posible de poder meternos dentro de la ley del deporte para que los profesores estén ahí. Trabajamos en la idea de que los alumnos, en un momento dijimos, si los alumnos no están asociados a un profesor registrado, no puede tener, como es, puntaje para el ranking. Dijimos en un momento. ¿Para qué tienen que pagar los chicos una falta de profesor? Si el club no tiene un profesor registrado, no puede anotar. Lo dije ayer, pero ¿cómo controlás un chico vos cuando tiene problemas dentro de la cancha, cuando hay problemas con el padre, perdón? ¿A quién termina castigando el reglamento? No puede castigarlo el padre. Se lo aplica el chico. ¿Qué hace el padre? Se va. Entonces, es la única manera, desgraciadamente, a veces que no hay... Sí, pero no, 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 internamente, para parar, para parar. No quiero hacer un... porque si no, nos vamos para cualquier lado. Sí, es otro tema, claro. Sí, es otro tema. Lo que quiero decir es que tengan la plena seguridad que nosotros estamos trabajando para saber adelante una ley que a ustedes, a ustedes, los obligue a tener un registro nacional, los obligue, o sea, es obligatoria, no es que bueno, que a lo mejor que te parece, es obligatoria. Donde vos, parecido a lo que me trajo Pepe de Italia en un momento, el tipo, antes de dar su clase de tenis, tiene que poner la tabla en su cancha con el título, no el título, sino el nivel, lo credencial, lo que sea, que es profesor de tenis. Si no, no puede entrar a esa cancha a dar clase de tenis. Y no es el debate ahora, discúlpenme que los corte así, pero no es algo que no estemos trabajando. Quien me conoce desde que yo estoy trabajando en esto, saben que es... Se van para arriba. Claro. Y además, se habló con Fernando Talaferro, que tiene más enero que yo, él quiere lo mismo. Y Alejo quiere lo mismo, y todos queremos lo mismo. Y la realidad es que las asociaciones que tienen el tenis, muchas veces los dirigentes, se cagan. O sea, se asustan porque pierden votos, porque pierden por temas... Entonces hay muchas cosas. En un momento dije, bueno, vamos a... A mí me gustaría hablar con la AFIP, y decir, bueno, vamos a hablar con la AFIP para que todo el mundo esté... Y mismo AFIP no ha parado. ¿En alcohol? Claro, porque la AFIP seguramente tiene la autobusión. Si, por ejemplo, allá en los culos privados no les permite más tener profesión que no tengan título. Claro, pero no nos alcanza con que tengan título. Porque en Alemania, por ejemplo, tiene el registro. Vos tenés el título. Bien, punto. Vos tenés el título. Pero vos tenés que actualizarte. Yo el título no te lo voy a sacar nunca. Pero la credencial de habilitación, sí. Porque pueden pasar un montón de cosas en el medio, entre que vos te recibiste de profesor, hasta que en el medio podés tener abusos sexuales, podés tener quilombos legales, podés tener un montón de cosas en el medio. Entonces eso es inevitablemente lo que tiene que hacerte en el registrado. Es cuidarlos a ustedes, jerarquizarlos, los tienen que proteger, los tienen que trabajar sobre la ética. Ahora, me contaron una anécdota hoy, una anécdota catastrófica, que un profesor, de un profesorado, toma a un alumno para que vaya a hacer práctica pedagógica, o sea, le ofrece su lugar para que haga práctica pedagógica, el tipo le hace juicio. El alumno le hace juicio al club. Entonces, estamos en un momento donde el director tiene que hacer un montón de acciones. A mí escucharon y me dijeron, este muchacho que está tirando canastos. Claro, ¿quién es? No, es un alumno medio profesorado que está perdiendo. No, 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 no. No, no, no quiero saber nada. No quiere saber nada. Bueno, por eso mismo. Es ley de transformación.